Echa un vistazo a esto. Un torbellino rojo barre la costa de Australia y se dirige hacia la ciudad más cercana. Este tornado es un ícono tanto por su color, sino por lo que esconde en su interior. Se trata de tiburones blancos, tiburones martillo, tiburones tigre y tiburones toro. ¡Tiburones! Vuelan dentro del huracán chasqueando las mandíbulas y tratando de agarrar un trozo de carne. La gente que observa este extraño fenómeno desde fuera piensa que está alucinando, pero es real. Un tornado de tiburones puede existir de verdad. ¿O no? ¡Averigüémoslo! En 1877, un tornado bastante inusual azotó una granja del sur de California. Ese día cayeron del cielo unos seis pequeños caimanes de unos 30 centímetros de largo. En 1894, un tornado atravesó Inglaterra y dejó caer medusas venenosas sobre la gente. Y aunque existe la versión de que aquel día cayeron renacuajos en lugar de medusas, todo sigue sonando bastante extraño. En Kentucky, en 1876, hubo lluvia de humo negro. No me parece gracioso. Trozos de carne cayeron del cielo. Los lugareños los probaron y dijeron que era como cordero o venado. Sin embargo, más tarde los expertos descubrieron que una bandada de buitres había sobrevolado la zona. Las aves se sintieron indispuestas y regurgitaron su almuerzo en el aire. Y supongo que también lo hicieron los lugareños que lo probaron. En 1947, cayeron peces del cielo en Marksville, Louisiana. En 2005, hubo una lluvia con miles de ranas en Serbia. En 2010, una pequeña ciudad de Australia fue azotada por una lluvia de percas. Ya sabes, peces. Y ahora imagina que todos estos extraños fenómenos fueron causados por una malvada corporación en la que trabajan genios del mal. Y uno de ellos eres tú. Así que decides crear el cataclismo natural más increíble de la historia. Un tornado de tiburones. O Sharknado. Parece imposible, pero vas a intentarlo. Porque no tienes nada mejor que hacer. Así que en primer lugar, tenemos que entender lo que es una tromba marina. Es una columna de aire en rotación llena de nubes. Este vórtice se produce durante una tormenta cuando el aire caliente libera una gran cantidad de calor. Esto se convierte en la energía que mueve las corrientes de aire ascendentes. Este aire cálido y húmedo asciende. Y el aire frío y seco desciende. La diferencia de temperaturas preserva la inestabilidad y ayuda al desarrollo de los tornados. Cuando se forma sobre el agua, un tornado se convierte en una tromba marina. Puede atraer partículas de agua, de mar, algunos objetos e incluso peces. Pero todo depende de la fuerza de este vórtice. Probablemente lo hayas visto cuando los tornados levantan coches por los aires o arrancan los tejados de los edificios. Hay un video en internet en el que el tornado levanta vacas por los aires. Y una vaca normal pesa unos 630 kilos. En comparación, un gran tiburón blanco pesa unos 2.000 kilogramos. Si un tornado puede levantar varias vacas, podría ser frente a un tiburón. Pero además del gran tiburón blanco, hay tiburones tigre, toro y martillo. Todos ellos pesan menos. Por lo tanto, no cabe duda de que un tornado también podría levantarlos por los aires. Bien, ahora podemos asumir que está en el reino de las posibilidades. El siguiente paso es crear un tornado de verdad. Para ello tienes que calentar el aire y luego hacerlo girar. El aire frío empezará a descender y obtendremos un torbellino. Un ingeniero de Canadá llamado Lewis construyó dispositivos que creaban tornados. Fabricó varios prototipos antes de montar un verdadero motor de vórtice. Según él, cualquiera puede hacerlo. Sin embargo, estos vórtices eran pequeños. Su dispositivo creaba finos chorros de aire que se arremolinaban y producían mini tornados que luego se disipaban rápidamente debido a los fuertes vientos. Lewis empezó a desarrollar esta idea para obtener una nueva fuente de electricidad. Pero necesitaba crear un vórtice gigante que subiera al cielo para suministrar energía a varias casas. No contaba con suficiente dinero ni oportunidades para hacerlo. Pero el lugar donde trabajas sí los tiene. Tomas el concepto del motor de vórtice e inviertes varios millones de dólares. Construyes varias turbinas grandes que dirigen el aire a un punto y luego lo calientan con la ayuda de un potente generador. Para dar a tu tornado más poder destructivo, electrificas la atmósfera. Puedes controlar el torbellino y cambiar su dirección utilizando un panel de control especial. Pequeño científico loco malvado. Así que llegas a la costa de Australia donde hay muchos tiburones de distintas especies. Para obligarlos a reunirse en un mismo lugar, debes arrojar varias toneladas de carne picada al agua cerca de la orilla. Te sugiero que no lo hagas a mano. Los tiburones acuden inmediatamente en cuanto huelen la comida. Pero hay un problema. Estos animales sienten los cambios de tiempo y no se acercan al centro de la tormenta. Por lo tanto, para que los tiburones se arriesguen, hay que hacer que se enfaden y tengan suficiente hambre. Así se hace, Dr. Duffensmith. Gastas millones de dólares para organizar la pesca a gran escala. Lanzas enormes redes al agua y en una semana capturas todos los peces, mariscos y demás vida marina que pueden convertirse en cena para los tiburones. Luego, trasladas todas las presas a acuarios gigantes y esperas a que los tiburones tengan hambre. Unos días después, observas que muchos peces grandes se congregan cerca de la orilla en busca de comida. Después compras un par de toneladas de carne picada en varias carnicerías. La pones en un gran contenedor y lo levantas con la ayuda de un helicóptero. Tiras la carne en el lugar donde se ven muchos tiburones. La comida atrae a los peces en un radio de kilómetro y medio. En este momento, un gran barco con el generador de tornados se acerca a la costa. Oye, no puedes abandonar el proyecto ahora, ¿verdad? Enciendes los motores y fuertes corrientes de aire caliente se acumulan en el cielo. La electricidad relampaguea y la condensación crea lluvia. Un poderoso vórtice comienza a formarse en el cielo. Lo controlas y lo diriges hacia los tiburones. El torbellino saca del agua trozos de carne picada. Las partículas de polvo se mezclan con la carne y el tornado se vuelve rojo. Creo que voy a vomitar. Aumentas la fuerza del viento y ves cómo los tiburones empiezan a elevarse en el aire. Más concretamente, saltan fuera del agua para agarrar la carne y el tornado los atrapa. Cuando varios de ellos están dentro del vórtice, los diriges hacia la orilla. La gente corre horrorizada. Algunos tiburones vuelven a caer al agua y otros a la playa. El tiburón martillo cae directamente en la cocina de un restaurante costero y se come todo el menú. Este amigo también es un cerdo. Diriges el Sharknado hacia la ciudad. La tormenta levanta árboles y coches por los aires y arrancan los tejados de las casas. Algunos tiburones caen a las calles. La gente corre en distintas direcciones. El vórtice atraviesa la ciudad, dispresando a los tiburones. Por supuesto, estos no se arrastran por el suelo ni intentan comerse a la gente. Simplemente están en estado de shock y no entienden lo que está pasando. ¿Qué puedo decir? No es un Sharknado apto para todo público. Incluso en el océano a los tiburones no les gusta morder a la gente. Todos los ataques se producen porque estos confunden a las personas con focas u otras criaturas marinas que parecen comida. Además, los peces con dientes pueden nadar hasta la gente por curiosidad. Y ahora están desorientados y tienen grandes problemas respiratorios. Los peces necesitan un flujo constante de agua que pase por sus branquias, las cuales extraen oxígeno. Según la especie, los tiburones pueden aguantar sin agua entre varios minutos y una hora. En ese momento, te das cuenta de que no has llevado a cabo un plan malvado, sino una estupidez que ha hecho sufrir a demasiados peces. Ahora tienes que arreglarlo todo. Tienes varios helicópteros que pueden transportar a los animales de vuelta al océano. Pero se sacuden y chasquean las mandíbulas de miedo. Por eso, para calmarlos, utilizas dardos con sedantes. Luego ayudas a los rescatadores a sujetar los tiburones a helicópteros y a elevarlos en el aire. Tienes que sacar a uno de un apartamento en el séptimo piso. Otro estaba tirado en el parque. Un tiburón martillo provocó un gran atasco en la carretera. Y este tiburón tigre cayó sobre un camión de bomberos. Afortunadamente, todos tienen una piel resistente y unos músculos fuertes que los protegen de cualquier daño. Recoges a todos los tiburones y los regresas al océano. Nadie ni nada ha resultado herido, salvo una cosa, tu reputación. Tu plan de villano ha fracasado y necesitas desarrollar algo nuevo. Esta vez, crearás algo que realmente aterrorice a la gente. Inventarás un canal de YouTube, solo con anuncios. Provocarás una mega inundación de arañas.